Mayo es un mes especial, es el mes de mamá, ese ser singular que nos dio la vida y que daría la suya por protegernos. Desde hace 8 años, Carmen Maiki rindo homenaje a las madres, simbolizadas en 18 ancianitas de entre 80 y 90 años de edad, que moran en el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado, Chancay. Yo tengo realizando esta actividad ya casi como 8 años, porque el primer año, o sea, con mi hija mayor tuve también el cargo, pero trabajé, o sea, como voluntaria, nomás no estaba en la directiva, de ahí ya empecé con mi segunda hija agarrando la directiva y empezamos con un grupo de mamá, ¿no? ¿Por qué también no hacer para la tercera edad? Porque no solamente los niños, al menos los niños, nosotros como padres podemos regalarle algo. Pero hay algunas mamás que en verdad los hijos no se acuerdan de ellos, ¿ya? Y por eso que decidimos desde ahí a trabajar con un grupo de madres, ¿no? Y pediendo colaboraciones, hacíamos un pequeño agasajo a todas las, de la tercera edad. Sí, ¿de cuántas mamitas más o menos son agasajadas? Bueno, son 18 abuelitas. Antes eran un poquito más, ya fallecieron, ¿no? Ya, pero ellas son fundadoras prácticamente de acá, de Juan Velasco, de la primera etapa. Son madres, son madres que viven años tras años acá, ¿ya? Y especialmente gracias a una persona tan especial, que también tiene una madre, así como ellas, ¿no? ¿A quién se refiere? A la señora, este, a mi compadre Juan Cacharí, que siempre nos apoya, ¿no? Y también tiene su mamita. Tiene su mamita, ¿no? Y siempre también son, ellas son amigas de la señora. Ay, qué bonita. Siempre la visitan cuando haces, por ejemplo, su cumpleaños, cuando hace la fiesta allá en su sitio, ¿no? Que ahora tiene, porque antes lo hacía acá. Ay, qué bueno. Y ahora por su edad, como no puede caminar y su casa es ya de escaleras, no puede. Claro. Lo hace allá y ya, ¿no? Siempre comparte. Aunque la señora es bien lúcida para la edad que tiene, ¿no? Sí, sí, tenemos oportunidad. ¿De qué edades tienen las abuelitas aquí más mayorcitas? Por ejemplo, acá tenemos a la abuelita Panchita, más o menos una edad de 90 años a 95. Ya, la abuelita Elvira también, que es una de las fundadoras, ¿ya? La señora Mora también. Son mayorcitas. Sí, todas son mayor edad. Por ejemplo, la señora también, acá la señora Julia también, de mayor, acompañada siempre por su esposo. Bueno. La señora Donicia también siempre. No, son fundadoras casi de años. Sí, Juan Velasco. Sí, Juan Velasco. Años 1960. Ah, ahorita vamos a conversar con ella. Y para que los regalitos, para la comida, ¿cómo hacen ustedes para tener estos fondos? Mira, primeramente, siempre nosotros hemos pedido colaboraciones. Siempre nos han apoyado. Pero ya de acá hace un tiempito, siempre, siempre, siempre se acuerda el señor Juan Canchale. Sí, qué bueno. Ya, y una señora que también no quiere que la mencionemos. No, aunque mi compadre también no quiere, pero que me disculpe, ya lo mencioné. ¿No? Y siempre. Después otra cosa. Oye, ¿vas a hacer para las abuelitas? Sí, me donan una cosa, otra cosa. Y ellos se van contentos, porque incluso comidas se van a regular, hasta llevan para su casa. Qué bonito. Siempre, siempre hemos hecho para ella. O sea, en estas fechas ellas siempre esperan este agastajo que ustedes les van a hacer. Sí. Qué bonito. En todo caso, pues, a felicitarle, señora Carmen, por esa orientación. A través suyo también al señor Juan Canchale, que se le conoce muy solidario, muy humano, muy bueno. El mensaje por el Día de la Madre que le puede dar usted a sus mamitas hoy. Bueno, quiero decirle a todas las mamitas que el día de mañana la pasen bien, en unión de su familia, aunque algunas mamás, sus hijos no se acuerden, pero al menos por eso estamos nosotros, ¿no? Un día antes, víspera, arreglar, darle un poquito de cariño, de amor, ¿no? De fraternidad a esas madres. Espero que mañana pasen bien con su familia, que haya unión, amor con todos sus hijos. Saludamos esta iniciativa y el apoyo desinteresado del amigo Juan Canchari. ¡Feliz día, mamá!